Bueno pues, vos mateixos, yo creo que son las 12 de Ninja que podríamos hacer la primera ullada. Joder, ya con los putos vídeos del Urias, que si la nueva web... Lleva a buscar Tortugas Ninja. Ay, ay. Siempre igual, siempre igual, tío. ¡No graves! Destructor. Está ahí avanzando plano. ¡Eres Tarkovsky! Hora Eres Matos Tarkovsky Tarkovsky the Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.